Ya está listo para ver el partido de los vaqueros de Dallas contra los delfines de Miami, solo por Azteca San Antonio, Austin y Corpus Christi podrá disfrutar de la transmisión en español de los Juegos de los Vaqueros de Dallas. No se olvide que hoy a las 7 transmitimos el partido de los vaqueros que se enfrentan a los delfines de Miami. Quédese con nosotros, empieza a las 7, transmisión traída en exclusiva y en vivo por Azteca San Antonio, Austin y Corpus Christi. Regresamos con el clima. Gracias por ver el video.